¿Qué? ¿Qué? No. Yo quiero ver mi set de brochas. En lo que lo abro, les quiero decir que si ustedes no conocen este matrimonio, usted no sabe lo que se está perdiendo. Esto es lo mejor para el relajamiento, para los niños a la hora de dormir. Este calmante, a mami le encanta. Pedí tres porque yo uso uno, siempre roceo todo lo que es, mis cortinas, mi cama, mi almohada, mis tábanas, uno para mami. Y siempre uno extra, pues, uno, ¿verdad? No saben. No, 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 no. No, no, a otro nivel. Bueno, solo les quería enseñar que me llegaron mis brochitas, están espectaculares. Y si quieren saber más de cómo trabaja este, yo le puse el matrimonio, de cómo trabaja este jabón con este spray, deme una llamadita. Y si quieren saber más de cómo trabaja este jabón con este jabón con este jabón. Y si quieren ver más de cómo trabaja este jabón con este jabón con este jabón con este jabón. Y si quieren ver más de cómo trabaja este jabón con 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 este jabón.